thompson que nomás fue a girar la toalla en lakers es amigo de lebron por eso fue amigo ya está ya está ahí está hizo su pequeña aportación estos playoff y ya está pero pero con la cardácea no no ya no estoy muy perdido que ve más instagram y fotos a lo mejor lo sabe estaba perdido hasta yo porque hubo muchas idas y venidas en esa relación era un matrimonio no sé si llegar incluso a casarse pero una parte complicada claro porque entiendo que será otra cardácea de la que lo que lo cual estaba la marodón no es que no lo sé vamos no volver a la misma bueno sé yo sé que hay una que bueno es que jardín hace muchos años estuvo con otra también hay un baile ahí con las cardácea increíble sí sí y también estuvo no sé si os acordáis de chris hamphries a también estuvo entonces ese se llevó a casa sí 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 y ahí se le acabó la carrera pregúntale a quién a booker sí booker también estaba sí verdad estaba con kelvin jenner sí exacto que bueno esa lleva esa lleva un quinteto ya de nba porque estuvo con clarsson con griffin con booker y con otros dos más que no recuerdo para que vaya a 4 con simon también es hubo no tiene malo juego podríamos hacer un partido las relaciones de kardashian contra las relaciones de jener yo creo que se queda uno al estar ahí chulo no recuerdo quién es el otro pero yo sé que eran cinco se había hecho ya en el quinteto no sí 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 pero uno por uno por posición o había repetido posición como hace a veces la nba en los equipos solestars yo creo que daba mira mira tengo aquí siete jugadores 7 lo estoy buscando yo también y da para un quinteto ojo de ángelo russell de base charles parsons que firmó que el contrato con memphis ultra ruido ultra ruinoso jordan clarsson como has dicho antes le griffin también lo has dicho ben simmons kyle kuzma en 2019 y de bing boomer nada pues un quinteto tienen hasta un cambio hombre claro el único que se ha retirado sparson pero tienen quinteto y sexto hombre sí sí bueno 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 a ver si a ver si me entero yo quién es la de mujer está porque es que yo estoy muy perdido luego miraré fotos a ver quién es yo creo que te sonará a kendall jener sí seguramente sí porque a lo mejor alguna foto de estas que a lo mejor sale en algún artículo que abran de booker o de cualquier jugador por saber a la foto de la chica está porque claro es que también la la ex mujer de pippen está con el hijo de jordan o algo así no leí el otro día con el hijo de jordan lo que le faltaba a pippen ya para cogerle más tierras a jordan bueno bueno no sé tú gris a lo mejor está más puesto en eso yo yo crónica en rosano yo sólo sé la historia que cuenta de miel con la no con la novia de scott y pippen que dice que un poco más y lo robó a la novia una vez empezó a hablarle una chica que en una fiesta que no conocía y resulta que al rato llegó scott y pippen y se la llevó o sea que fíjate de bien lo que podría haber hecho ahí y mira y estoy mirando aquí ya para terminarla un poquito así la crónica en rosa relaciones de las kardashian mira mira os acordáis de rashad markans no no ese no me suena tampoco es un jugador pues jugador de minnesota base que había jugado esto estos típicos jugadores del nba 2k que tienen 70 de media que los tienes para en el banquillo con chloe kardashian chris hamphrey se casó con kim kardashian en 2019 la marodón con chloe kardashian uno de mis ídolos james harden con chloe kardashian ojo chloe tristam thompson con chloe kardashian coge carrerilla chloe coge ventaja y algunos y algunos rumores que van a haber también con de ángelo ras el kyle kuzma y jordan clarsson ojo que hay cromos repetidos aquí sí sí y rick fox y rick fox el jugador de los lakers y actuar actor actor de cine de películas de series pues tienen un historial curioso mucho nombre repetido se mueven por esas por sus lugares algunos jugadores claro la noche les confunde la jardín me pinta mucho que la noche le confunde y tanto